Avelina Que tu cuerpo Te arrebata Avelina No seas mala Que tu cuerpo Te vacila Y el destino me ha demostrado Que tu serás mi gran querer Y el destino me ha demostrado Que tu serás mi gran querer Avelina no tengas celos De tu hermana Juana More Avelina no tengas celos De tu hermana Juana More Avelina No seas mala Que tu cuerpo Te arrebata Avelina No seas mala Que tu cuerpo Te vacila Avelina No seas mala Que tu cuerpo Te vacila Avelina No seas mala Después que tu me dejaste No he podido ni comer Avelina No seas mala Oye, a lo juro Metí la mano No la volvería a meter Avelina No seas mala El amor Avelina Avelina No seas mala Te digo que Ay, yuca Tú si bailas bien Avelina No seas mala Te volvería a querer Te volvería a querer Ven, mamita Avelina No seas mala Avelina Ay, 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 ay Baila y no llores Avelina No seas mala Avelina 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 No seas mala Avelina Si no me quedo contigo Me quedaré con dolores Avelina No seas mala Yo siempre seré tu anselo, mamá Y tú, mi carnada Avelina No seas mala Ven y baila mi merengue Si no sabes nada Avelina No seas mala Avelina No seas mala Avelina No seas mala No seas mala Oye, mi merengue Mira que se acaba Avelina No seas mala Avelina 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 No seas mala Avelina No seas mala Te volveré a querer Te dije Avelina No seas mala Yo sé que siempre fuiste conmigo Una buena mujer Avelina No seas mala Pero que no, 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 no Avelina Avelina Mamá buena No seas mala Avelina